Hace 47 años, una inundación marcó la vida de los irapuatenses. Era agosto de 1973, cuando Brenda, un fenómeno climatológico, ocasionó que durante ese mes lloviera más de lo sumado en los últimos 10 años. Dulce Vázquez Mendiola, directora del Archivo Histórico Municipal, explicó que dos días antes de la inundación, se realizó perifoneo para advertir lo que vendría para Irapuato. Días antes ya se estaba alertando a la población de que iba a ocurrir una inundación, no se sabía de qué magnitud. El 16 de agosto, las presas de La Sandía, La Sardina, Santa Ana del Conde, La Llave y La Gavia no soportaron la saturación del agua y se desbordaron, afectando a las comunidades El Copalillo, La Garrida, San Juan de Retana, San Roque y Tome López. Para la tarde del 18 de agosto, el agua contenida en la presa El Conejo, ubicada a 8 kilómetros de la cabecera municipal, se desbordó e invadió calles, avenidas y bulevares. Irapuato permaneció bajo el agua 48 horas. La sociedad civil se caracterizó por la solidaridad que dio a partir de esta catástrofe. Te digo, se conformaron más de 22 patronatos, la gente se estuvo ayudando. Colonias como la 18 de agosto y Solidaridad surgieron a raíz de este hecho. A 47 años de la inundación, en la ciudad aún hay marcas que la mantienen en la memoria de la población.